¡Saltérenos! Todos en algún momento de nuestras vidas, nos hemos preguntado por qué parecería que algunas personas nacen con talentos especiales, por qué hay gente que aprende más rápido y otras que parecerían ya saber desde antes de aprender alguna técnica u oficio, gente que tiene facilidad y habilidad para muchas cosas. También, muchos nos preguntamos el porqué de los déjà vus, o bien, por qué existe gente que tiene la facultad de ver el futuro, como los profetas o videntes. ¿Por qué hay gente que afirma haber viajado al pasado o al futuro? Todas estas preguntas podrían ser contestadas con esta extraordinaria teoría, la llamada el bucle infinito. La teoría parte de que vivimos en una simulación que procesa cada segundo cantidades enormes de información. Para mantener el equilibrio en este sistema, como es lógico, dentro de esta simulación existen ciclos para producir, crear y reciclar, además de limpiar datos que no sirven. Pues bien, esta simulación a gran escala, viéndolo desde nuestra perspectiva, inevitablemente produce algunas fallas, tales como repetición de objetos, desaparición de cosas o algunos individuos. Déjà vus que no son otra cosa que remanentes de otras versiones que no fueron depuradas por el sistema, o bien, produce anomalías, tales como gente con capacidades sorprendentes, con grandes habilidades que adquirieron con cada repetición de esta simulación, que ha estado reproduciéndose y funcionando millones y millones de veces quizás. Y es por ello, que estas anomalías se salen de un patrón primordial, o de los cánones establecidos por el sistema. Tal y como sucede en la película de Matrix, el mismo sistema al fallar, genera estas anomalías. Existen dentro de esta misma simulación, bugs, cosas ilógicas que suceden como en los videojuegos, y que a diario vemos, que desafían toda lógica natural. Pues bien, todo esto, está sucediendo dentro de bucles que a su vez, están contenidos en un inmenso bucle, el bucle infinito, que está corriendo a la par de todo lo demás. Cuando un profeta o vidente accede, o tiene una visión del futuro o del pasado, es porque está accediendo a un remanente que el sistema no depuró correctamente. Los déjà vus, son instantes que ya sucedieron, pero que se reproducen nuevamente por errores del sistema. La reencarnación, no es otra cosa que el sistema repitiendo los procesos una y otra y otra vez. Quizás al fenecer no hay elección, si nos basamos en esta teoría. Quizás solo nos enfrentamos al reinicio del sistema, quizás solo son procesos corriendo y no podemos hacer nada al respecto, o quizás sí, no lo podemos saber. Lo que sí me queda claro, es que la teoría del bucle infinito es muy interesante, ya que nos plantea también, que para que esta matrix no colapse, el sistema crea estos bucles, tratando de corregir los errores, y esto genera bucle tras bucle, que a su vez, se encuentran en este bucle sin fin, representado por algunas culturas, como el uroboros. Una serpiente devorando su propia cola, que significaría, una lucha eterna, un esfuerzo inútil, o el ciclo natural de las cosas. Dime qué opinas al respecto, el material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti, y los tuyos.